Y chingo y dinamita vienen a la mesa del jurado calificado. País astrío Big Bang. Una sombrilla le dijo a otra en un aguacero. Es mejor que nos abramos. Trobe, trobe compañero. Colombia tendrá la paz con una luna de miel. Triste es tener decirlo cuando muera Juan Manuel. El día que yo me muera, les pido que no me lloren. Con un festival de trova, mi partida conmemore. Cuando se muera mi madre, esa viejita tan bella. Le pido al sepulturero de que me entierre con ella. Flores para Medellín y para toda esta tierra. Vamos a tener por siempre cuando se muera la guerra. Nos vamos a preocupar y a buscar un buen camino. El día que nos demos cuenta que se murió el campesino. Esto dijo mi abuelito, mientras mimaba sus cabras. Cuando muera mi papá, su imagen queda en un templo. Y además del recuerdo, aquel subanio, su ejemplo. Cuando tú te muera mi papá, su imagen queda en un templo. Cuando tú te mueras, madre, yo sé que voy a llorar. Pero allá arriba en el cielo, sé que me vas a esperar. Cuando se muera la feria, al pie de la poesía. Todo este planeta entero va a perder esa alegría. Que ya se acabó la guerra, y que nadie la recuerde. Cuando se muere un soldado, toda mi Colombia pierde. Cuando se muera Pichingo, el nuevo rey nacional. Recuerden, fui campesino, y un hincha del nacional. Y cuando se muera el papá, el latinoamericano. Por favor, que pongan otro, pero que sea colombiano. Cuando muera Dinamita, nuestra trova se derrumba. Y yo voy a acompañarlo, con un tifle hasta la tumba. Cuando tú mueras, mi amor, te juro que lloraré. Pero mi fidelidad, hasta el fin te entregaré. Suena la campana.